Música Música Viajeros pues este es el callejón del beso Y ahorita les voy a poner una imagen por aquí a la izquierda De una foto, nos cobran 80 pesos Te la toman de manera profesional Y si sale bien padre De neta Y vale la pena los 80 pesos porque trae la leyenda Por el otro lado y te toma una foto bien chingona Ahorita pues esta hasta el culo ¿no? Pero yo les recomiendo que vengan Antesito a las 2 de la noche Que es cuando los Todavía no pasan por aquí los tours Los tours pues las callejoneadas Porque todos terminan aquí Entonces de esa manera Pues creo yo que lo van a encontrar un poco menos lleno Dicen que en el día también Ya no me tocó conocer en el día Pero igual, pues son de las cosas que se tienen que hacer aquí en Guanajuato Saludos Era Ana y Carlos Vamos a contarle la historia del callejón del beso Era Ana y Carlos Ana vivía en la Balcón del lado izquierdo ¿verdad? Izquierdo Izquierdo En el barandal negro donde están unas macetas Y enfrente vivía Carlos El cual rentaba unos cuartos de Ya lo viene contando la de ella De hotel Que rentaba por unas cuantas monedas de plata Porque era minero Ajá En una ocasión su Su papá La encontró besándose con Carlos No solo besándose No Besándose con Carlos Juli besándose Besándose Ajá Un puñal Una simulaga por la espalda Entonces Lo único que alcanzó a hacer Es darle la mano derecha a Carlos El cual le besó la mano Y de ahí nace la leyenda Nace la leyenda El romántico en el tercer escalón Escalón Te tienes que dar el beso O si no Ella se sabe los tipos de besos El de Piquito Bueno, los tipos de besos los traemos aquí en la foto Que los tomamos instantáneas Se los voy a poner aquí En toda esta plática va a ir apareciendo Desde que empezó la plática Todos los besos Los tipos de besos que hay Para que Saliva va Saliva viene Y que mete Y que el crito le sale y entra El tragaldabas El tragaldabas Entonces Sale Espero les Les haya gustado esta Plática de la leyenda Y vamos a ir a comprar unos pistos Para ir a tomar allá afuera El Teatro Juárez Porque la neta si están bien caros Los pinches restaurantes Bueno Estamos hablando de 250 pesos Mínimamente por persona Por cenar y pistear Pues entonces Pues yo lo pisteo Pero vamos a comprar unas chéveses aquí en el extra Para ir a tomar allá en el centro histórico de Guanajuato Y pues muchas gracias Espero les haya gustado esta plática de la leyenda Que les contó mi esposa de Yanira Silvia Y Jessly también que estuvieron parte de este video Sale Bye El video Esta permitido tomar en la calle Pero no esta permitido traer la bolsa de cerveza en la mano Que amable ¿Cuál es la raza? Ah Les decía Que esta permitido tomar en la calle Pero no esta permitido traer Cargando la cerveza en la mano Osea la bolsa pues Yo traigo cerveza en la mochila para los plebes Y para mi vieja Mi mujer Mi esposa perdón Y así si pueden tomar Ahorita nos dirigimos aquí a la Universidad de Guanajuato Muy famosa por cierto Y muy bonita Es lo que dicen Y pues aquí se las presento Pues aquí se llama Una gran clínica Y en la calle La bordeosa Y la calle En la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como piruleta y todo el pedo. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir este video. Ojalá que les haya gustado el bailongo. De todas las muchachas que vienen aquí. Denle like a este video y compartir. Y inviten a la raza a que se una más a esta comunidad viajera y austera. Dios los bendiga. Bye. Buenas noches. Gracias. Amigos. Aquí les decimos como suscribirse. Lo único que necesitan es una cuenta de Gmail o Google que es lo mismo. Le dan suscribirse. Le dan la campanita de notificaciones. Para que les avise cada miércoles y domingo que subimos un video. Y sería todo. Listo. Suscritos. Muchísimas gracias por la apoyo. Sigamos muy bien. unity. Consistido. La febrera. El espíritu. Suscriptor. Dejan de viva. Cuidón de los espíritus. Con el rebritor de la juventud. Salve. Cuidón de los espíritus. Como en el futuro. Un partido. Mil partido. Tu ciencias. El espíritu. Vengan de los espíritus. Un partido. ¿Un partido. El espíritu. El espíritu. Las Noticias. ¡Suscríbete!